porque ahora sí, lo había empezado porque como no estábamos haciendo nada bueno, bueno cabros, vamos a hablar un poquito y que conste que antes de que hablemos de Silent Hill más a fondo quería tocar el tema de lo gótico que estábamos hablando antes que era muy absurdo también porque te iba a proponer yo no considero tan gótico la wea, o sea, es un juego de terror es que mira, te iba a proponer esto, te iba a poner una teoría a ver la teoría de la cultura de lo gótico como que el término got va a cultura gótica y de esa cultura gótica hay subcarácteres, subfamilias entre las que se encuentran los Edgy, los Emo, los Darks, etc son distintas ramificaciones de... en efecto, incluso metería a los weones que les gusta así como el gore así, solamente el gore eso, ¿te parece mi fórmula? sí, 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 weón ahora, los ponía así y yo te digo toda la puta razón del mundo bueno, ahora sí es que vamos a partir de siempre Silent Hill es parte de la cultura de lo gótico y uno de... sí, weón que está, de hecho, estábamos hablando de Resident Evil en un principio hoy, de los Toffos estábamos hablando del Toffo de Resident Evil eh, ya, pero sí, weón en conclusión, Silent Hill tiene el mego sombra, weón Silent Hill tiene el mego sombra, weón de hecho, quería jugarme y Resident Evil tiene mejor continuidad sí quería jugarme Silent Hill 2, weón weón, dale, yo te animo yo te... yo te... yo te... yo te acompaño si querís, weón yo feliz de la vida ojo el tío, me gusta la oferta pero no he visto dónde descargarlo para PC descargar el emulado weón, yo te pasé el... o sea, sí tú, tú tenías tu... tu playtop, weón sí, y creo que yo te pasé el CD con el Silent Hill 2 claro que sí creo que... creo que sí sí, pero mi espacio de carpeta de juegos estaba tan... tan fuertemente llena que... que tuve que vaciar un poco de cosas ah, ya ya, pero busco entonces la fun para Play 2 ya, bueno ya y un tricky track y... y tengo que conseguirme un... un joystick más, weón sí, weón ah, y... al resto hay una weón curiosa que tiene los juegos de Silent Hill lo antiguo lo que hizo el Team Saiyan los clásicos sí, weón de que literalmente te pone la dificultad así como de juego de combate y toda esta mierda y te pone dificultad para los acertijos, weón un video, weón sí, weón, o sea, sí weón, creo que como en el 3 creo que era que había como un acertijo que si te lo ponés bien difícil como que te tenés que saber eh... todo lo que escribió Shakespeare y es como, ¿qué? se hace una disculpa saber y es como, hermano dude es igual de complejo que los acertijos en Fossil in Evil, hermano esa saga familiar ¡Claro! ¡Claro! pero viste, esa es la... de nuevo, esa es la otra diferencia volviendo a las bases que había dicho de que Fossil in Evil es como más edgy y se la inflima emo de estar en acertijos, weón a Fossil in Evil no le importa eso es como, avanza frenético, así edgy, violencia oscuridad, hermano muerte en cambio, el Saiyan Gil es como todo el tiempo piénsala siente la atmósfera susto, weón así, otro tipo de terror los sonidos reculeados, weón weón, literalmente o sea va caminando de repente como sonido random te psicoseas no pasa nada con ese sonido jajaja sabais que México Cosa de A mí ahora que estaba jugando Resident Evil 2 Remake Again México Cosa del soundtrack, weón yo del remake del 2 no me cayó el soundtrack es que hermano, es muy, muy películero así como con los violines puleados así como de típico de peli de tesoro pero empieza a sonar así, brígido cuando te miran los zombies como en la cara pues tu los estás viendo pero te empieza a poner nervioso, weón Es como que te ponen pienso Tú veis la amenaza Pero no te concentres en apuntar bien Porque la música te distrae Así Te mete cuco Está bacán Yo no lo sé Nada más digo Silent Hill tiene como un buen Buenas noches Segundo que me interrumpieron Tiene como una Lo que tú decías Una atmósfera culiar Porque en En la banda sonora No la música de por sí Sino de que El juego de repente Te mete sonidos Bien xd Confirmo Y sonidos que salen de la nada Literalmente están programados Para que salgan a la tierra de mente Sí pues de hecho Y es como que De hecho la atmósfera juega muy bien En Silent Hill Y debo decir que en Fancy Neville La atmósfera es ahí Como que siempre empieza muy bien Ponte tú en el 2 Está la comisaría Así guapo lenta En el 7 está como la casa De los Baker Pero después como que Mientras más avanza el juego Se vuelve como más absurdo Y pierde esa atmósfera de susto Bueno Porque siempre hay laboratorio Siempre hay laboratorio gigante Y monstruos culiados de 5 metros Y es como chucha Se va todo el susto a la mierda Y curiosamente Los monstruos culiados de 5 metros Caben en una mansión culiado Siempre O en una casa Como en el caso de los Baker El monstruo culiado te cabe En una pieza de una mansión École Es bien fácil para moverte Es que vale el ataque Y después de que lo PTA El buen se desintegre Bueno literal Hay un monstruo culiado gigante En el 7 que te cabe En un garage De una casa Es como que hueá Y típico No puede ser un monstruo saco No 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 El culiado era un viejo Que se inyectó bombido Y por algún motivo No sé de a dónde Le sale masa corporal Para hacer ese gigante Ah no es el viejo culiado Este es el de la familia El de lente Un seco Un viejo culiado Un viejo culiado Se vuelve un monstruo gigante Y te cae en un garage O como el Salazar culiado del 4 También Hasta el pescado El pescado cuánto mide Mide como Sus 20 metros Y un barco culiado Y el más De una persona normal El virus te genera Masa corporal A niveles Estratosféricos El culiado este Del recién 5 Que se inyecta La hueá Se tira al agua Y se convierte Un pescado de mierda École École O la excela De esta otra culiado del 5 Que igual No entendible Porque la hueá Le inyectan la hueá Y la tiran A una montonera de cadáveres Que ya de ahí Puede sacar La hueá Es mumbosamente enorme La que se transforma Con la masa negra ¿Cierto? O sea No sé si es que es negra Sí, si era negra Pero No era una masa negra Era nomás como color piel A ver Déjame buscarlo Déjame buscarlo Ya estoy con Estoríticos raciales Porque el recién No, no, no 5, eh Es que yo me acuerdo Que el virus Convertía como En Venom Era así como Un moco negro ¿Cómo se llamaba La buena excela? No, el virus Era verde Pero Los bichos que convirtía No Pero los que Ah, chichita ¿Lo encontraste tú? Así no es ¿Eh? ¿Todo en esto? Ya ¿Qué se le va? Imagínese Oye, si era negro Te dije Se habían unos bichos negros Por los que quemaba Ahí en la hueá De crematorios Sí, sí, sí De verdad Yo pensé Era como color piel Pero no era negro Lo mismo Es como una flor Entonces Como la parte Interna De la flor Que era amarilla Bueno, la gente Lo buscará en su casa Porque nos vamos A mostrarle imagen Porque va pajita Eso Oye, nos desviamos Que entre el tema Si íbamos a hablar Como de la hueá Gótica Y nos fuimos a la mierda Es que Nos profundizamos En el tema Pues viejo Tú 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 La atmósfera te mete la tensión de mierda aún. O sea, puedes estar en un pasillo, no va a pasar nada. Tú sabes que no va a pasar nada, pero la atmósfera te deja para lullo. Y tiene sus sutiles detallitos, como por ejemplo, el personaje tiene como mapas de los sectores que está revisando en toda la web. Pero si es que el buen no tiene luz, no puede ver el mapa. Y es como un detallito que tú dices, violita. Pero me jode caleta hasta que consigo la linterna, culia. Yo creo que nunca he visto un FECI en donde no tengáis así como nada de luz, güey. O sea, en el Silent Hill, no sé si hay sectores que son como bien oscuritos, pero igual podéis ver un toco. Pero le da el toque de que si hay un sector de estos como oscurito, el güey dice, no puedo ver el mapa porque no tengo luz. Te va a ir a un sector donde hay luz y te mira el mapa así de puta madre, güey. O sea, pero claro, el punto es de que no tenéis linterna, güey. En el FECI creo que nunca he visto un protagonista sin una linterna, güey. Es que el James Sunderland llega a Callao Hill City así sin linterna, sin nada. Oh, verdad, güey, quiero encontrarme la novelización de Silent Hill 2, güey, que se ve de puta madre. Yo la otra vez me leí la novelización de FECI en 2, güey. Estuvo bien piola. ¿En serio? Sí, estuvo bien piola, güey. O sea, como la ciudad de los muertos. Estaba bien piola. Yo estaba escuchando un poco de lo que era, o sea, de cómo es que era la novelización de Silent Hill 2. Y, güey, no se hace igual, atmósfera, pensamientos del personaje. Y que James está muy frustrado sexualmente. Y es como, XE. Igual esa güey, Silent Hill, full referencia sexuales 24-7. Es verdad. Las enfermeras lo dicen todos. No, no, solo las enfermeras. La primera es que te pilláis a la cabeza piramidal. En una cinemática, digo, porque de repente te lo pilláis así como en pasillos. Donde te quedas mirando, mirando comida, 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 así feo. Pero cuando te lo pilláis en una cinemática, literalmente el güey se está llorando uno de los enemigos curiosos pencas del juego. Chuchex. Literal llorando. Y es como, XE, qué cosas, ¿no? Le estaba metiendo en la cabeza piramidal. En efecto, man. Damn. Es súper piola porque el simbolismo viejo. Porque Piramish Head es una representación de James para castigarse a sí mismo por las cosas que hizo. Y que no podía acudiarse a su esposa porque estaba enferma y guau. Brutal. Yo tengo una duda. Yo sé que la peli tiene cero o muy mala adaptación del lore. Pero, ¿está seguro bien? Porque a mí me gustó harto la... Y esto es una pregunta. ¿Está seguro bien? Porque a mí me gustó harto la... ¿Cómo decirlo? La idea, el concepto de que Silent Hill fuera como el limbo, por decirlo así. Sí, o sea, sí. Sí, porque Silent Hill es como la ciudad donde hay un culto de culiao. Y es como que de por sí hay tanta maldad en el pueblo de mierda, que como que atrae a gente mala. Y la tortura en su propio como limbo pesadillezco personal. ¿Pero las personas que entran a Silent Hill ya están muertas? No. ¿No? O sea, ¿no es como el de peli? Es el uno que me refería. No. No, o sea, James puede... O sea, dependiendo del final que eres aquí... Puede salir de Silent Hill así vivito. Y todo piola, todo bonito, todo hermoso. O se puede suicidar en la propia ciudad. Ahí va en cada quien. Bueno, a mí me gustó ese concepto. El concepto culiao de la película. No, no, no. En el juego así... Estáis vivos. Es que era bueno ese... ¿Cómo decirlo? Ese plus twist de terminar llegando a la casa con el loco y dándose cuenta de que están muertas. Bueno, era bueno. Es que lo mismo ya lo hicieron por referencia a uno de los finales que podéis sacar en el Silent Hill 1. Que era de que literalmente todo el juego era una alucinación del weón. Que se estaba muriendo en el auto por chocar. De hecho, eso pareció a lo que pasa en la película. Si las miras como que chocan, tú. Sí, pues se hace. En el juego... El Pro de Hombre, porque jaja juego japonés. Y... Y uno de los finales que podéis sacar es de que... Todo fue un sueño de que se estaba muriendo el Pro de Hombre. ¿Cómo que se llama? Te he olvidado el nombre del Pro de Hombre, bueno. No, guardo, por allá. Pero, eso. Sutil, sutil. Jum, 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 jum. Bueno, no. O sea, weón. El concepto de que cada quien tenga como su propio infierno personal en Silent Hill. Está muy piola, weón. Porque de repente, en el propio Go. Podés como ver... La otra, como... Espacios tortuosos de otra gente, weón. De otros personajes que te pilláis. Y como que... Es súper piola, weón. Y que igual se relacionan como con sus backstories. Porque tal esta culea que fue como abusada por su padre y su hermano. Y que los terminó matando. Y al final del juego te la pilláis de que se va a suicidar en un lugar que está como así como en llamas. Y con pieles pegadas en las paredes, weón. Y como que en plan... Oye, qué raro. O sea, para mí... El lugar horripilante es como mohoso y hecho pico. Porque aquí están llamas. No sé, yo lo veo así, siempre. Dice la weón y después se va y se va a entender que se mueve. Y yo lloro. Porque puta la weón ya la hora, ¿cómo es que moriste, weón? Tremendo. Tremendo. ¿Y yo qué puedo decir de la saga de Resident Evil? ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Michael Bailey, viejo! ¡Mala Jobón, mi chico! Güero, literal. Incluso en los juegos hay que leer explosiones. Así como... ¡Puta, si siempre matar a los monstruos finales con un lanzamisiles, po! Es como el momento de película infantil termina. Todos los personajes bailando. ¡Yay! Saltando en el aire así como en los 80 y pausando la... Así como foto de los weones en el aire. Sí, o weón. Jueves de Resident Evil termina. ¡Bazucaso! ¡Bazucaso! Y pan a casa el monstruo. ¿Verdad? ¿Está en el 5, weón? En el volcán culo, le tiráis un... Un bazucaso al... ¿Nunca falla? ¿Cómo que se llama el rubio culiaste? Al Wesker. Al Wesker. Al Wesker. En efecto. Creo que hasta ahora el recién más tranquilo ha sido el remake del 1. Es que el 1 era el más tranquilo. Sí, era survival horror. Pero aún así, igual termina con armas grandes, un monstruo culiado gigante. Eso no, nos falta. No, por faltar que nos falte, pero estaba más piola. Estaba más piola. Admito que es difícil el juego culiado. El 1, sí. Me costó. Hablando del Resident Evil, ahora que me... ¿Has jugado Devil Within? No, pero lo quiero jugar. Bueno, juega del 1. Yo me jugué el 1, quedé de LOL con el final y no me enteré de nada porque fue como de los primeros juegos de terror que jugué. Lo jugué en la Xbox y como... Antes yo era bien cagón. Y como que pasaba. Así como... Lore, no quiero. Quiero pasar esto. Pero he de decir, el villano del... ¿Evil Within? Del... El juicín de puta madre, el rubisculeo. ¿Cómo trabajaría Evil Within? Sería como la maldad dentro. El mal... Sí, creo que es una cuestión. Vamos a jugar la maldad dentro 1. El interior. ¿Cómo? La maldad dentro 1. La maldad dentro 1, en efecto. Y ya con el 2 me perdí. Porque no lo jugué como que... No cachaba del lore del 1, literal. O sea, me he enganchado a lo que mostran en cinemático. Por eso me va a gustar, porque lo hice el título. La maldad, ¿o? Lo reciente del mal. La maldad dentro, o el podcast. Es que fue... Estaba metido uno de los culios que estaba en el primer... Callogil. O sea, Callogil en el primer reciente el mal, ¿pú? No, por eso le puso el mal, ¿pú? No, literal, cuando te pilláis como los primeros zombies, porque hay zombies. Y termina con un jefe final gigante y para su caso. Cuando te pilláis así como al... Al primer como zombie, literal, hace la misma... Esta guay de cámara de cuando te pilláis el primer zombie en el primer... Resident Evil. Qué bonita referencia. De que como que... Como que está de espalda y mira hacia la izquierda y es como... ¡Oh! Referencia. Es un clase. Igual tiene su weá... Igual tiene su weá Silent Hill. ¿Qué querés que te diga? Porque el de este... Uno de los como enemigos de esto... El Nemesis que está en el juego, Julio. Es como literalmente la fusión entre Nemesis y Pyramid's Head 1. Pero entonces el juego de la maldad dentro es Japóta, ¿no? Eso. Ah, ya. No me sorprende. Quisiera como... Conservar las buenas costumbres. En efecto. Mira, mira, espérate. Aquí te mando una... Una de las fotitos. Y de paso... Mira la facha que tiene el prota, ¿pú? Calma, ¿dónde la vemos? Mira, esa facha... El prota usa gabardina, pú, weón. ¿Dónde la voy a mandar? Acá en... La arca de... Ya. Nah. Pero... Mira esa facha, tiene gabardina, pú. Sí, bueno. Y mira esa pirámide, ¿qué es que tiene atrás? De hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ver el trailer en YouTube. Junto con los chiquillos aquí en el OBS. Junto a los observadores de YouTube. Ya, pú. Y... Y para mí no transmitís, pú. Qué lindo. Pú, es que tú estás transmitiendo. Yo no estoy transmitiendo una mierda. Ah, chucha, perdón, de verdad. Es que me confundí. Me ha abierto la pantallita. Lo siento. A ver, ¿cómo se transmitían? Esta vez la compartí en pantalla. No, pues eso no era. Ah, mucho tiempo. Bueno, ¿cómo no se ha visto transmitir? Es que lo hago siempre, pero mucho tiempo sin hacerlo, weón. Sin Discord. Ahí sí. Igual, el DLC nunca me lo jugué. Pues creo que sí. No, creo que no. No me he jugado el DLC. Estoy observando, estoy observando. ¿Cómo funciona el anime en Magic? Eh... Ya. De... Uy, de... Trailer. Vamos a ver. Es el de uno, sí. Ahí, para que no nos hagan copy. Ojo, PX17 para contenido maduro. Si son menores, no vean. ¡Detesa! No, así aquí hay pura... Puro chiquillo, mayor. De hecho, cuando subo el minuto 2, le pongo... No es contenido pura para menores. Ah, verdad, que esta es de 3 y 4. Puro corte, callao heel y residente del mal. Es literal una fusión metaflomo. Pero es más recién evil, weón. ¿Qué querías que te diga? Sí, sí, sí. Es como los diseños son como del Silent Hill. No, la atmósfera es... La atmósfera Silent Hill. El resto del juego es acción pura. Sí, no, pero los diseños también, pues mirás a ese personaje del fondo, ¿ven? Con los pinchos. A eso... Sí. Mira, ese buen es como literalmente el Doctor Salvador con skin Silent Hill, weón. Sí, sí, literal. Ah, pero está bonito, me gusta. No, sí, de puta madre el juego, culiao. El Rubik. Uf, Rubik. De que ero Rubik. De hecho, me debo venir la silva todo desde ahora. Ah, bueno, bueno. El Residente Callao. El Residente Callao. El maldad... El maldad callao. El maldad callao. Voy a ver si es que está en el AmiVos. Y cuánto PS y si no. No, nada más que te acuerda. Esto es una página completamente oficial, weón. Esto es Steam. Esto es Steam. Esto es Steam. Es que cambiaron como el diseño de Steam. Sí, le cambiaron el nombre, pero... Es la actualización. En mi VW hace con sus decisiones locas. Ah, además, que fue muy bueno y pesa poquito. Ya vamos a descargarlo al toque. Sí, pues esto... Esta es como weas de Steam. Estas nuevas como weas de Steam. Aquí lo estamos comprando. De hecho, aquí están viendo el proceso de cómo yo compro un juego en Steam. En efecto, aquí te están pidiendo los datos de tu tarjeta. Censura un poquito, weón. No, haces cosa de que te roben los datos de tu tarjeta de crédito. Esto es peligroso, cabrón. No lo hagan en casa. Esto es peligroso. Envío en directos. No lo hagan en casa, gente. Uuuh, damn. Damn, boy. Vamos a pasar esta mierda que... Ya lo estás descargando. O sea, te compraste. ¿El Guardia South de Galaxy? Ah, sí, pues. Pero... Mira. Pero no lo pude jugar porque me pide... Me pedí una... Una wea como... Una paja. Como, búscate al archivo. No sé qué wea. Uy, a ver qué elimino aquí. Es que el Unity lo acabo de empezar. No te eliminaste ya de por sí los archivos de... No desinstalaste el Guardián desde la galaxia, como no te corría. No, sí, sí lo desinstalé y ya borró todo. No, sí, sí. Eh, la... En la papelera igual se ve que tenía ahí wea. ¡Cucho, su madre! Impactado. Ah, solamente el topo. ¡Ya, tenía el furón! ¡Oh, hermano! Bueno, te acabas de hacer espacio en algún momento. ¿Cuánto es que pesa al final en total el juego, Julio? Eh... Pesa 18. Nada, pero no voy a tener el ISO. Tienes que hacerte como cuánto, unos 30 gigas de espacio. O sea, es que el ISO yo antes de intentármelo me lo tiro pa' el disco duro. Me lo intento desde aquí. Abajo. Ah, sí que no sé. No sé por qué ni tanta cuestión en el... Ah, estoy... Estoy entre estos dos, güey. Mmm. Ah, ya. No, termina de nuevo y después de que terminé el reciente el mal do de nuevo. ¿De nuevo? ¿Qué es de nuevo? Podría estar... ¿De nuevo? Es que es el punto. ¿Jugarlo de nuevo o vivir una experiencia nueva? Mmm. No sé, ahí va en ti. Mira, vamos a vivir una experiencia nueva y... Y total, tengo el ISO de esta hueá, así que no puedo volver a jugar cuando sea. Y me lo había empezado a jugar hoy día. Así que no había avanzado nada. No voy a guardar las partidas. Así que me lo vuelvo a instalar. Ok, guarde ahí todo. Igual voy a tener el nuevo drama ahora para cuando se extraiga un... ¿Para cuando se extraiga? ¿Por qué? Porque, o sea, se vaya a descargar el juego y después se va a tener que extraer el ISO. Sí, pues. Ah, tiene 18. ¿Y cuánto me queda de espacio en el disco duro? 72, pues bueno, estamos bien. Ah, el disco... Ah, ah. Sí, no, así estamos bien. Estúpido yo. Estamos bien, estamos bien. Estúpido de mí. ¿Para jugar al reciente Callao? Al reciente Callao. Sí, es que estaba jugando la campaña de Claire en el Resident Evil 2 Remake. Pero es prácticamente la misma que la de Leon. Así que... Xdeno. Igual he de decir bien Xdeno que en una comisaría tenga que tener como llaves específicas para entrar a lugares como comunes. Y unas llaves muy bonitas, muy distintivas de por sí. Todo caso. Así como con unos tréboles. Bueno, unas picas. Unos tréboles, weón. Y es como... Y en Silent Hill 2 como que literalmente te pide una llave y dice... Llave del tercer piso. Y una llave. Es que estos son comisarios de Ciudad Mapache. Son... ¿Cómo es que te llamas, weón? Son Edgy, pues tienen que ser ostentosos los weones. Obvio. Les gusta la estética. Son estéticas además los weones. En efecto, en efecto. No, no vi ese mechoncito coquetón que se pone el... El león escoto que tiene. Pero sí, aún así lo estaba disfrutando, Galeta. A Game. Porque debo decir que Resident Evil 2 Remake. Uy, me atrevo a decir que es mi segundo juego de la saga favorito. ¿Y el primero? ¿El 4? El 7. El 7 a mí me gustó. Yo no sé que... Yo estaba buscando la nostalgia, pero... Pero... No, el 4 es bueno. Me lo ha pasado en todas las dificultades. Pero el 7... Es que, weón. Yo entendí la referencia. Es que, literal, es como un homenaje al cine de terror. O a todos los tipos de cine. Igual no está en los DLC, seguían sumando estilo cinematográfico. Y yo era como... Es buenísimo. ¿En qué momento apareció este disco en este podcast de Broken Zero? Me lo pego. Es que, hermano, literal... Hay un DLC que es como un homenaje al tipo de cine de... De Sam Raimi de... Ah, ¿cómo se llama esta película que te gusta, weón? Yo no sé de esto. No, pues dije Sam Raimi. Puta la wea, yo no sé de cine, weón. Sí, si vos me mostraste esta saga. La de Ash. Evil Dead. ¡Ah! Yo no sé de cine. Él me mostró la película. Pero se va a recomendar este película. ¡Re de cine, filó! Así re, que sé. Claro, así va. Sí, pues, literal hay un DLC. Que es como un homenaje a... A el interpo. Ah, que sé. Como que está ahí en una casa de... En un pantano culiado, así. Te agafáis a combos con cocodrilos, pues, weón. Sí, que sé. Y agafáis a combos los monstruos. Que así como que el Ethan está así todo para cagar. El Chris, así con la metralleta, ta, ta, ta. Este weón va a combos, así, contra los monstruos. A combos, siendo que tiene la manito mala. Y se... Después se pone como unos brazos robóticos tipo Jax. Es como muy absurdo, ¿verdad? Qué buen DLC. XD. Ah, sí. Eso, eso. Aguante, Resident Evil 7. El mejor. Yo nada más sé que en el Resident Evil 7 hay como una MILF de 2 metros. Eso es lo único que sé. ¿Una MILF de 2 metros? ¿O era en el 8? ¿En el 8? Ah, no, era en el 8. Era en el 8. Me acuerdo en ello. Por eso yo sigo... En el 7 no hay como... Es como... Es como la familia culera de Letterface, pero sin Letterface. Sí, pues en el 7 tenía la... Igual tenía un par de... De waifu. Está la mía. Está la... La otra, la Chloe. Y eso. Son dos. No es mucho, pero es trabajo con esto. Y la viejita. La viejita que está en el 7. Es que la vieja no es una vieja, pero es una niña. ¿Verdad? Es que me acordé del inicio que está la vieja así como a toda muerta de guau. El literal es como el tatita que está en la masacre de Trexa, güey. ¿El literal? ¿Puedo dar un homenaje a eso? El tatita. Bueno, de hecho no. Oh, hermano. Te juego igual. Técnicamente no, porque no es una niña. Es una vieja. Es una vieja, pero que como que... Se hace pasar. Agarra forma de loli. Sí, pues se hace pasar. Es literalmente la vieja que de repente sale en Instagram, que se pone los mismos maquillajes que el culio. Simplemente, simplemente. Nada que sí. No. ¿No? Pero si le mandaba un par de guau de repente, güey. Que ponga ahí el meme, güey. Abuelita. Ven a mí, abuelita. ¿Hace cuánto que no me mandáis esa, güey? No sé, pero... Jaja, buena memoria. Jaja, abuelita. ¿Vamos a este juego, güey? Jaja, abuelita. Calma, calma. ¿Te parece si dejamos aquí este capítulo de Silent Hill Resident Evil? Silent Hill Resident Evil gótico emo. Edgy XD. Este es el capítulo de la maldad. De la maldad, en efecto. Y con compras de Steam, de paso. En efecto. Qué buen episodio. Qué buena interferencia. La pausa. En efecto. Ya le volví a esa pausa. Dale. Bueno, eso fue. Espero que les haya gustado. Vamos a subir más videos algún día. No esperen nada de nosotros. Chau, chau.